¡Suscríbete al canal! 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 a dar la residencia por gracia, ni la nacionalidad por gracia. No, y yo le digo, amiga, y tú estás ilegal, porque ahora viste que quieren sacar cagando todos los weones que no tienen papel. Y yo le dije, amiga, yo le tengo tanto cariño, y yo le dije, amiga, tú ya estás listo, ya te di, ya estás. Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿en serio? Y me dice, bueno, me falta la última. ¡Hola! Hoy día venía loca. Si así te veo. ¿Cómo estás, por niña? ¡Mua, mua! ¡Qué rico tenerte acá! ¡Qué falsa! ¡Se siente el olor a perfume! ¡Qué falsa! ¡Qué falsa! ¿Ah? Yo vi el backstage. ¡Se siente que esto huele bien! ¡Huele bien! Y vi cuando dijiste, ¿me vas a traer una pintada? ¿Dónde te vay esta semana? Me voy. ¿Me vay a abandonar? Nando Ruiz, tú me abandonarás, ya no vamos a ser las mejores amigas de este programa. Por esta semana no, me tengo que marchar. ¿Y por qué me cambias? Te cambio por Perú. Me están esperando allá. ¿Me van a traer una pinta? Yo no me pinto. Yo me maquillo. Igual echa el menor maricón Pantene. ¡Que tiene más guata, que pena! ¿Qué te pareció Jesús? ¿Tú eres una mujer evangélica? Yo soy una mujer... No, Opus Dei. ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ey! 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 Te puedes cambiar el nombre. Te puedes cambiar tu maquillaje. Pero el talento sigue siendo el mismo. ¡Hola amigo! ¡Hola! ¡Amiga de leche! ¡No! ¡Nunca hemos compartido! Me estoy comiendo el Williams. Así que la próxima semana me va a... ¡Aaah! 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 Primero tus compañeras se maquillaron en una hora, una hora y media. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Cómo hubieses quedado tú? Igual. ¡Ja, ja, ja! ¡Bonita! Me maquillé en una hora, dijo la segunda. Oye, ¿tú no te maquillaste en una hora? No, yo me maquillé en mi casa tranquilo. Pero igual pareciera como que te veas... Sí, igual que una sola hora. ¿Qué crees que quedó más mal, weona, de las que se maquillaron en una hora? Pero... Mirá. Tenís varias ahí, mirá. ¡Ja, ja, ja, ja! La indira de Eva Perón. No, no voy a dar su bato pico. ¡Ja, ja, ja! Yo puse las pestañas, puse... ¿Cómo se llama? El labial. Espérate que ya llegué. Y yo voy a ir... Espera, amiga. Yo voy... Puse el labial, toda la vestida y voy a ir hago así. ¡Pah! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que la indira como que alcanzaba que ya hasta acá, no más, weona. Como que venía vaca arriba... Como que venía vaca arriba... Y de repente acá dijeron... ¡Tiempo! ¡Ja, ja, ja! Como en Master C cuando dice... ¡Las manos arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la wea del plato que va ahí nomás. La indira lo logró muy bien... Porque hizo hasta el cáncer de la vieja. ¡Vete pa' acá, weona! Te veis igual... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí te veis regia. ¡Ja, ja, ja, ja! Hablando de eso, yo también fui una de las que me maquillé en una hora y media. Sí, pero te ves mejor que todas tus compañeras que se maquillaron en una hora y media. Oye, ¿te maquillaste en una hora y media? Sí, en una hora, po. ¿En una hora? ¿En una hora? ¿Qué otras en una hora y media tú llegaste atrasada? No, era una hora. ¿En una hora? Sí. Ella no sabe si no sabe ni hablar. Ella me maquillé en una hora. ¡Ja, ja, ja, ja! O le compraste un reloj a la Tonka. No, yo te vi y dije, yo quiero ser como ella. ¿Como qué? Pero me pasé, po. ¡Ja, ja, ja, ja! En todo, en todo. En todo, en todo. Fui maracas, fui borracho, todo igual que vos. Me pasé, po. Amiga, ¿te maquillaste en una hora y media? Por un voto. ¿Por un voto te tocó? Por un voto, pero bueno. ¿Y quién te ganó con un voto? No sé, producción, ¿quién me ganó? Andy. Andy. Estos fueron los 500 pesos que tú mandaste a comprarle pan a la weyola y la weyola. Ahora no lo compré. Se lo deposito calladita. Ya me lo saco. La sinceta. ¡Ay, ay! ¿De qué hagan? ¿Qué? ¿De ella? ¿De ella? ¿Sí? Los pelos. ¿Sí? Aquí tengo la foto. Dale, weyola. ¿Qué hiciste, weyola? Es que yo... Es como un guaren pelado. Esos ratones recién nacidos, weyola. Amiga, ¿y ahora qué vais a hacer? No tengo presión para esto. Esa es una pelúa. ¿Ella? ¿La pinta? Es que ella viene de San Rosento. Ella viene de puta Endo. Si el vestido que estaba trayendo era más corto que tu abrigo. Sí, porque es muy maraca. Ella dijo, amiga, yo tengo que ir a trabajar. Así que entre más corto el vestido, más platita. ¡Toma! ¡Cagaste! ¡Son procesos! ¡No, son procesos! ¡Son enfermedades mentales! ¡Toma ahora! Es una terrible mala. Porque primero gastó 500 pesos más que la hocha. Así que la hocha se supiera para comprarse un boto. Así que después le depiló la ceja. Le depiló la ceja y le dijo, amiga, para que te maquille rápido. Esta huevada empezó a crecer como los cañones. Cuando tú te depilás las piernas empiezan a salir esos pelos negros feos. ¡Parao! Me denueve. Como toda mi vida. Como toda mi vida feo, negro. Ahora que te hiciste eso, huevada. Oye, ¿por qué quisiste hacer Moulin Rouge? Porque... No sabía los musicales. Tampoco te sabía eso, huevada. Si nunca te supiste la lecha. Aparte de editarle el tema a tu marido, le enseñaste a hablar inglés, huevada. Porque la hocha nunca se supo el huevo. Porque lo tengo en esa clase que... Por último te dije, compra un Big Time, huevada. Le saca el papelito a todos los chicles, se los metí en el hocico. Lo tengo en la clase para cabros chicos de Open English. ¿Qué fue? Open English. Open English. Open English. Mi nombre es Jesucristo Super Estuar. ¡Jesu! ¡Super Estuar! ¡Jesu! ¡Super Estuar! ¿Quién te hizo el mix, huevada? El mix La Rocío. De verdad, yo creo que... Yo creo que a ella debería ir un poco... Me quería eliminar, así que... La voy a nominar. La voy a nominar, huevada. Mira, yo le diste el tema a mi pareja, que te traducción. Pero no fue por malo, porque tenía que hacer a Cristina Aguilera. Él quería hacer a Cristina Aguilera, entonces a Cristina Aguilera no canta en todo el video, ¿pocachai? Y yo lo corté cuando decía a Cristina Aguilera y cantaba... Porque después nombraba a la Pin, nombraba a la Kiwi, nombraba a la... Nombraba a la Poler... A todas las chacalás. A todas esas chacalás, sí. Como las que chas con la Miranda. ¿Qué te pareció el Team Anti-Moon que vino a hacer show hoy día? Me pareció perfecto, hicieron un show maravilloso. ¡Porque se juntaron todas las enemigas! Ninguna de las chas fue de Verdamun. Mira, la verdad es que yo no voy a hablar mucho de la Moon en este capítulo. Solamente le voy a decir... Con decirte nada, te lo digo todo. Cita textual. ¡Ella! Norma APA. Norma APA. Página 69. 2020. Francisca Thompson. Una tuvo miedo porque se reunieron las tres enemigas en un mismo show. ¿Y tú sabes quién es? Una cazuela, weona. ¿Te gustó? Había de todo. Sí me gustó. Lo encontré entretenido, lo encontré divertido, lo encontré inteligente. Y lo encontré... No, bueno. Estuvo muy bueno. Porque encima la música prendió. Después, encima, weona, trajita a la Cecilia la incorpora. ¡Ja! ¡Ja! ¡No la cagaste! ¡Y a la Cleopatra! ¡Eh! ¡Esta la Cleopatra! Y yo digo, no, esta no la cago. Es que en realidad no era Mamma Mia, eran musicales, mujeres de la historia. ¡Cachaste que la Serafín no hallaba cómo subir! ¡Ja, ja! Yo la veía y decía, por favor, Ayuela, esa niñita, subir un poquito. ¡No, Cecilia! Sí. ¡No, che! ¡Te sacaste la concha de tu madre ahora que vi lo tal paso! Por culpa de la Kiwi, porque tiró esos pétalos pobres, porque tiró esos pétalos pobres. Pero la, mira, la india, la india. Se te metieron en la boca, por eso no pusiste a ser el disco. ¡Ja, ja, ja! Ese era un show del Cefano. ¡Ja, ja, ja! Y al final el remate, así como bailando. La Coco tiene que ser como las Barbies, weona. Esas Barbies que traen los accesorios. Ella debería traer... Sus accesorios deberían ser un escobillón y un trapero, weona. Pa' que cada vez que haga show, límpianle la weona. Esa, esa weona debería... Oye, pero así estaba, cuando estaba haciendo así con el... Con el cuchillo casi le cortó la oreja a uno, weona. Y esa masa la trajiste de tu casa. Que, weona, era masamadre, weona, que estaba tan dura. Masamadre, por supuesto que yo trabajo con pura calidad. Weona, weona, weona. Weona, yo me asusté. Yo pensé que estaba en la población cuando escuché los balazos y me tiré al suelo, weona. Yo te creo que estoy acostumbrado. Sí, weona. Es que ya me han hecho... Me han hecho la mexicana. Hoy día la Magali no vino porque la pilló la PDI y está presa. Oye, ¿te gustaron los shows? No. ¡Cualquier we... ¡Ah! Era eso. Cualquier we... Hoy día fue un popurrí. Sí. Cuando gritaba... La barba acá. ¡Aaah! 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 Oye, pero se veía rico el cola, todo así. ¿Quién es señor Jesús? Sí, señor Jesús. Porque estos látigos que usted ve acá, no es maquillaje. Ella me lió con Hidrativa. Quien sacarla, racharon pero de espalda. Por todo Peñanolén, la Florida, Puente Alto y todo el hueón. Y quedó así, dijo, ¿qué puedo hacer? Ya Jesús. ¿Por qué yo soy distinta a todas estas ochas? Pues si yo soy la bonita del grupo. La vieja del grupo, hueona. Porque si no... No, no. La vieja está la indira. Aunque la indira ya no tiene ni nada, hueona. Pero mira... A ver... A la gran etuana. Amiga, recién cumplió 30. ¡Aaah! Amiga, mira, te doy un consejo. Ven para acá. Te voy a dar un consejo. Dímelo. Tú tenés que decir que tenés más años. Como 60. Como 60. Para que la gente te diga... ¡Ay, qué rey! Que te mantienes súper... ¡Aaah! Porque si tú volvías a decir que tenés 30, la gente dice... ¡Aaah! Y la bien ha tratado mal. Lo que pasa es que, por ejemplo, la Sofía Flor a mí me enseñó que las cejas son hermanas, pero no son gemelas. Pueden quedar como un poquito... ¿Cierto, pirata track? Entonces puede quedar un poquito más... Pero estas, hueá, están... Las cejas de trucha, hueona. Una para allá y la otra la chucha. Se pone chanquilla y le hace la separación al medio. Y te ve igual la frente, más hueona. Pero no se me ve en la entrada. Cierra de las cortinas. Eso. Ahí te veis, regia, hueona. Oye, el tango del pabellón. Sí, el tango del pabellón. Oye, estaba fome, pero estaba tan fome como una que hizo Memoria y... Oye, la hueona, pero eran esas gatas que están recién operadas y que lo único que hacen están es... Oye, amiga, yo te he visto, pero desde que estaba ahí haciendo show en Las Veredas... Toda loca. Cuando se había cambiado de casa y hacía el show en la vereda tropical y... Ahí te veía a tomar los choperos de luca, po. Pero ahí, ahí, hacía ahí la rueda y te abrí ahí, pero... De par en par. ¿Qué pasa, amiga? Te ahoga ahora. Muy bien, me ahogo. Sí, me ahogo porque igual estoy... Mira, si el corsé... Mira. Mira. Ya no, ahí pasó esto, te llame. Sabía, antes se corté, te cerraba y te quedabas suelto. Ya no podía abrirse, no, ya. ¿Ah? Te podía abrirse. ¿La semana pasaba? Ah. Toma. ¿Y la rueda? Ay, me dio un calambre con chinos. Oye, amiga, nosotros nos conocimos en Las Colitas 2. Ajá. Tú llorabas. Sufrías. Porque te hacían bullying. A mí también. Y me pusieron la cara y picó. Pero tú sufriste más. Y tú dijiste algo. Una frase. ¿Era verdad o no era verdad? ¿Era todo culpa del Oscar? ¿O no era todo culpa del Oscar? Mira, te voy a hacer a ti, Oscar. Este va a ser la frase de 2023. Subtitulado por Javier Casas y Javier Casas. Toda la copa de los Oscar. ¡Ya! ¡Toda la copa de los Oscar en Vista! Tu show me pareció patudo, está bien. ¿Te sabía y la letra para... ¡Bol fin! Hablando de mi amiga Alexa, aquí güey, ¿qué dice? Cállate, cuílas. Cállate, cuílas. Cállate, cuílas. ¡Cállate, cuílas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! A mí tu no era así. ¡El Nando te está cambiando! No. pero es que ella el rostro oficial de falabella andate hueona de la polar no de falabella trabaja en falabella pero es como la versión chanta de la polar y esto pero como que son esas flores que ya están pero seca en el cementerio con esa gente que no la van donde la academia lo vende la misma una banda o si no pierdo porque no vino me da pena que se haya ido la hidra así por la lectura se fue y se vea guapa y todo y era guapa la la puta se vea que podía dar algo talento algo más y esa quien era nunca la conocí no es que por eso yo está tan cura que no la vi yo vi el flyer y le dije oye está quién es no era el stanley el que estaba en el aeropuerto era la electra entonces el nando le fue a dejarla para la casa para devolver en esta escuela estoy haciendo un poco como un trabajo social por qué le estáis haciendo el pozo a las pobres si estamos claras que llegó la que venía a hacer el pozo y tanto a enojar que la van a echar son más hueona deberían dejarla que avance la hoja no fue la más votada no fue la más que estuvo pero igual fue la que se salvó por votos cuando estuvo a diario la más votada tuvo casi el triple que es la mun que crees tú que se debería haber ido hoy si no hubiese sido el extra rose yo digo la munestelar la munestelar la munestelar me pareció un show débil y solamente se salvó por votos así que ahora me llamo munestelar dramática dramática cerámica te vas a tener el peras voy a del chino la verdad que volviste con el pablo no pero si la dejan tirada para que pague el uber la que se había herido no sé no la irina pero no la irina no me cae bien esperate esperate en qué momento te inscribió la irina de voz aquí quiere la irina o ve una la que se vea en el lipsyn sin nada porque no lo pude ver o sea me lo hice lo actué lo interpreté pero en tu mente tu tío nando tu nuevo profesor no está bien igual si es buena onda el viejo culiado para yo ser la próxima alcaldesa para que así lo eches cagando y ella estuvo así y ella va a ir subiendo a poquito ahora voy a ser directora no voy a ser voy a ser voy a ser administradora municipal este es un sebastián ríos que se lo hizo a angeli cam no mira se lo hizo a la angeli cam y mi guaguita hizo un miao no me dijo te lo regalo pero te va a quedar grande que niña boi jesús puede haber sido muchas cosas pero jamás he liot Nos vemos, que te vaya bien Oye, aquí junto a la Miranda Entonces despedimos lo que es este backstage Especial Porque vine yo, por supuesto Así que les deseo lo mejor a todas Y nos vemos pronto por las pantallas De canal Farándula Gay